En el tema de relaciones bilaterales, el subsecretario de Estado para los asuntos del hemisferio occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, está en Guatemala. Este lunes arribó a Guatemala el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, en una visita que también comprende a El Salvador, en donde promoverá la democracia y el interés de los Estados Unidos en la región. El diplomático estadounidense publicó en su red social X que sostuvo una importante reunión con el canciller guatemalteco Mario Búcaro sobre priorizar una transición de poder pacífica y ordenada al presidente electo Bernardo Arevalo. Nichols se reunirá este martes con el presidente electo Bernardo Arevalo para discutir el proceso de transición presidencial. Específicamente, el subsecretario Nichols discutirá la necesidad de garantizar una transición democrática pacífica en enero y priorizar el diálogo entre todos los actores como medio para resolver la crisis política del país. También discutirá los esfuerzos continuos para colaborar en la gestión de la migración. Además, también sostendrá reuniones con líderes de comunidades indígenas, representantes del sector privado y defensores de derechos humanos para discutir la importancia de sus voces en el proceso político, indicó. Estas conversaciones también se centrarán en la prosperidad económica inclusiva y el clima de inversión en Guatemala en todas las reuniones. El subsecretario enfatizará el compromiso continuo de Estados Unidos con el pueblo guatemalteco y sus intereses en asociarse para promover la seguridad, la prosperidad y el esfuerzo.